Pues, ¿qué no se sabe que Calderón le compró un avión a Peña de siete mil millones de pesos y que yo no he comprado ni un carro, que uso los mismos vehículos que usaban en el gobierno anterior desde hace cuatro años? ¿No se sabe eso? ¿No se sabe que ya no hay ocho mil elementos del Estado Mayor para cuidar al presidente y que ahora son 15 elementos de la ayudantía? ¿No se sabe que ya no hay pensión millonaria para los expresidentes? ¿No se sabe que ya no hay caja de ahorro para los altos funcionarios públicos con un costo de seis mil millones de pesos anuales? ¿No se sabe que ya no hay pago de seguro médico para altos funcionarios públicos, que también costaba seis mil millones de pesos al año? ¿No se sabe que la presidencia en el último año del presidente Peña ejerció un presupuesto de tres mil seiscientos millones de pesos y que nosotros estamos ejerciendo seiscientos millones, tres mil millones de pesos menos? ¿No se sabe que tenían estimado hacer un aeropuerto en trescientos mil millones de pesos y lo hicimos en setenta y cinco mil millones de pesos? ¿No se sabe que en el gobierno del presidente Peña y en el de Felipe Calderón se condonaron a las grandes empresas y bancos más de trescientos mil millones de pesos en impuestos? ¿No se sabe nada de eso? A ver, ¿han hecho reportajes sobre eso los medios de información? No hay. Por eso tengo hasta ganas de hacer la mañanera los sábados y domingos. ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan? A ver, vamos a hacer una votación. Que levanten la mano los que quieran mañanera, sábados y domingos. A ver, hasta ahí. Bueno, son como uno. A ver, manténganla. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Que levanten la mano los que no quieran mañanera ni sábados y domingos, sino nada más de lunes a viernes. Ah, pues va a haber mañanera, sábados y domingos. A ver, que levanten la mano los que se abstienen. Bueno, tomen en cuenta la propuesta. Sábado y domingos, porque los conservadores y sus voceros aprovechan el fin de semana. Entonces, pues lo voy a pensar, porque es importantísima la información. No informan, no se garantiza el derecho a la información por parte de los medios de comunicación convencionales. Entonces, vamos a ver qué hacemos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue?